Ya levanto 5 o 6 de la mañana Ya levanto y no dejo de pensar Solamente agarro mi burrito Y me voy derechito a trabajar Y después de que agarro mi burrito Ya me voy por todo el camino Solamente cantando mis canciones Y también porque soy un campesito Y le pego a mi burrito Y le pego a mi burrito Y le pego a mi burrito Y le pego porque se va despacito Y le pego a mi burrito Y le pego a mi burrito Y le pego a mi burrito Y le pego porque está muy chiquitito Y ya ves que la gente campesina Siempre anda para arriba y para abajo Nuevamente yo agarro mi burrito Y me voy derechito a mi trabajo Y después de que agarro mi burrito Ya me voy por todo el camino Solamente cantando mis canciones Y también porque soy un campesito Y le pego a mi burrito Y le pego porque está muy chiquitito Y le pego a mi burrito Y le pego a mi burrito Y le pego a mi burrito Y le pego porque se va despacito Música Y le pego a mi burrito Y le pego porque se va despacito Y le pego a mi burrito Y le pego a mi burrito Y le pego a mi burrito Y le pego porque esta muy chiquitito Música Gracias por ver el video.